Mi nombre es Margarita María Quiroga Cárdenas, soy odontóloga especialista en ortodoxia y con medicina dental del sueño. Soy docente de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de António Nariño. Tengo estudios en medicina dental del sueño hace más o menos siete años. Estoy trabajando fuertemente para las nuevas generaciones que se forman tanto en pregrado como en posgrado en la sensibilización sobre la importancia del sueño y sobre el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de los pacientes. Pues considero que es una oportunidad única. ALATS hizo un esfuerzo muy grande en concretar todas las personas que estamos interesadas en este tema, trayendo personas de todas partes de Latinoamérica y dando la posibilidad para que otras personas conozcan los temas, trabajen sobre esto, busquen la medicina preventiva en lo posible, hasta donde sea posible y se conozcan muchos más posibilidades de tratamiento para trastornos del sueño y por supuesto para generar su actividad del sueño. Yo considero que la tecnología NESA de neuromodulación no invasiva creo que es una excelente oportunidad que tienen los pacientes de tener otra opción terapéutica. Creo que nos puede servir tanto a los profesionales como a los pacientes porque es muy agradable en cuanto al tratamiento. Esa tecnología ya la había oído en un par de conferencias anteriores y creo que tiene buena evidencia científica y si hay que abrir la puerta, la mente, el corazón a otro tipo de tecnologías. Yo favorezco que nosotros busquemos alternativas diferentes para tratar a los pacientes. Considero que es una puerta de oportunidad que tenemos para los pacientes. Creo que todo lo que se puede hacer para mejorar la calidad de vida de los pacientes y que sea ojalá no invasivo, que sea cómodo, que a medida que se vaya popularizando pues van a ir bajando también los costos y va a ser más asequible para mucha gente. Es una opción, es una alternativa. Por supuesto tiene que ser todo con estudios con medicina basada en la evidencia, pero la importancia de eso es una alternativa diferente para los pacientes y para nosotros en los tratamientos de las patologías no solamente de bruxismo sino muchas alteraciones asociadas con dolores miofaciales y con alteraciones de tipo temporomandibular.